Si quieren puedo pagarlo de vuelta a la radio, pero no, no lo vamos a hacer. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, gracias por haber venido. Ya nos estamos retirando. Me dijeron, este es el momento de mi monólogo, me dijeron que queda bien hacer el monólogo así. Bueno, quería decirles que... No. ¿Así queda bien? Bueno, quería decir que venía de Connecticut. Es como que estoy más canchero. Bueno, el otro día... Ah, igual hace mal. Vale, si te va a hacer mal, igual lo podés fumar de piso. Ah, perdón. Bueno, quería agradecerles por haber venido, sobre todo porque estoy como muy emocionado por estar aquí. Realmente, a mí estas cosas de la luz y todo eso me deprimen un poco, me comprimen, me comprimen los efínteles. Porque soy un pibe de barrio, yo ya casi como que hablo de mi barrio todo el tiempo, en todos los monólogos y todo, pero ya me estoy repitiendo mucho. Hablo de Cerrito Sur todo el tiempo. Es más, en Cerrito Sur me han declarado habitante ilustre. Y me ha dado un premio que consiste, en serio, un departamento del centro. Porque me quieren, porque me quieren bien. Me quieren bien. El Cerrito Sur es un barrio muy heavy, no va a entrar a la policía. Recién el año pasado empezaron las violaciones. Por lo que realmente no tenían garantías, está todo muy complicado. Y los medios no van a cubrir las cosas que pasan en mi barrio. Para que vaya una cámara en mi barrio, en un asesinato, tenemos que poner una bandera que diga gracias TN. Si no, las cámaras no van, las cámaras no van. Pero no quería decirles eso, sino que en el barrio uno es como que no elige a su novia, sino que es la que le toca. Digamos, uno se enamora de la gente, vive al lado de una chica mucho tiempo, 5 o 10 años, y se termina moviendo de novia. Entonces, si le toca, en el centro creo que es un poco, mejor porque hay boliches, allá en Cerrito Sur me hay boliches. Y yo tenía una novia muy pero muy fea, muy muy fea. Era tan fea que para usar un consolador lo tenía que emborrachar a alguien. Pero vivía enfrente, 30 años vivimos juntos, bueno, salimos, ves y yo. Y me dice, ¿por qué no vamos a ver algún show? Bueno, vamos, fuimos a Irigoyen, entramos en boliche, golpeamos hasta que entramos. Tributo a Sabina. No, vámonos de acá. Bueno, cruzamos enfrente, tributo a los Beatles. 50 metros más por allá, tributo a Serrat. ¿Qué pasa en Irigoyen? ¿Qué está pasando en Irigoyen? Hicimos una cuadra más, tributo a Richard Ford. Ya ve como que viene. Y están preparando un tributo a Gastón Leandro que me dijeron que son 50 gordos pelados así. Y no dieron la vez. No, parece impresionante. Es más, Sabina vino acá y lo obligaron a hacer el tema de Serrat. Fue un desastre. Fue un desastre. Antes los músicos decían, no tengo un cover. Ahora dicen, no tengo un cover, me va de mal. Entonces es impresionante. No tengo nada en cuenta de las bandas de covers, mis amigos hacen covers. Pero igualmente cambió la escena de los músicos, con el tema de los covers. Porque antes, cuando una banda le iba bien en Buenos Aires, lo de acá hace... Ahora, por ejemplo, cuando era una banda, todos los músicos de acá están esperando que a Dios los Crías le vaya bien en Buenos Aires para poderla poner acá haciendo covers de Dios los Crías. No sé si entiendan el tema. Están como todos los músicos unidos. Está muy bien. Entonces mi novio me dice, mirá, estoy harto de covers, es un desastre. No me gustan los covers, me parece una falta de originalidad. Es trucho, es una copia barata. ¿Dónde está el valor del original? Digo, vámonos de acá. Bueno, ¿dónde vamos? Vamos a ferimar. Que vendan unas remeras adidas impresionantes. Bueno, vamos. Me compré una remera adidas, el vintage venía con ocho tiras. Y entonces cruzamos y había un localcito chiquitito, un localcito chiquitito. Ahí, tac, entramos. Digo, perdón, ¿acá alguien hace covers? No. Perfecto. ¿Qué hay? Un show de humor. Dije, show de humor, perfecto. Yo le maneé un chiste y los tiros en la bodega. Un escenario como este, pequeño, mesas, parejitas, todo ahí. Se apaga las luces, señoras y señores como ustedes. Nelson, el primer humorista con mensajes de texto. Entonces, viene, paaaa. Y además un tipo dice, hola, ¿qué tal? Me sacó aquí, ti, 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 ah, jajaja. Y ahora dice, y esto me hace acordar otra cosa. Me sacó yo, ti, 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 ah, jajaja. Yo no tenía teléfono celular hasta ese momento. Y me quedé afuera del espectáculo, realmente. No entendí. Y aparte no te dejan mirar. Entonces, mi novio me dice, sos un pelotudo, tenés que tener un celular. Digo, no, yo no voy a seguir a la manada de boludos que están detrás de los celulares. Me dice, perdón, si vos hacés lo que hace todo el mundo. O no te compraste el verano pasado una remera con una inscripción italiana. Se llamó Jorge de la Roma. En mi barrio se venden muchas remeras que dicen, calcio, me falta. En fin. Se le ganó diente. No, pero quería decirles que, me dicen, ¿no hiciste eso? Sí. ¿O no debutaste con un traba? Sí, tuve. No es la despedida del soltero de Carlos. Tampoco le voy a decir que no. Así que me dice, anda ya a comprar un celular. El vendedor de celulares es un hijo de puta. Me ofreció 750 modelos, 494 planes. Era la promoción del día del padre. Comparte un celular, te regalaban 8. Este celular tiene una promoción que tenía 150 mil pesos para gastar hoy. Lo que no gastaba esos 150 mil, los iban desconstando de mi factura en 5 cuotas. Es una cosa así. Un desastre. Y me embola el tema del celular. No me gusta usarlo. No me gusta, porque cada vez, un amigo mío, le voy a falar una frase a un amigo mío, Rodrigo, que dijo que antes los hombres se peleaban para ver quién la tenía más grande. Y ahora se peleaban para ver quién lo tiene más chico. Es así, es muy bueno porque es así. Hay un celular que te lo pintás en la uña y hablás así. Y hablás de control de memetres. Es un desastre, la verdad que, bueno. Entonces, me compro este teléfono. Y, bueno, te lo ponés acá, son pesados, se te caen en los liens, o tenés que andar. Tenés que andar comprando accesorios, que es lo peor que hay. Ir a comprar accesorios y estas fundas, pedorras. Y quedás como un boludo con esos accesorios. Boludo número uno es que anda con el teléfono colgado. ¿Qué pasa, negocio? Te llaman tanto que no vienes en el teléfono. Que eso es Coppola. Que eso es el que le vende a Coppola. Así, y vas y decís, ¡colectivo! Vi gente que no tenía 1,9 para pagar el boleto y con un celular colgando. Quedan como unos pelotudos, desde lo digo ya. Vi en una casa de accesorios que te vendían una muñequera para modelos. Así. ¿Qué es eso? Por favor. Por favor, ¿qué es eso? Y aparte, estaguerado. Boludo número uno y que va a llevar así. Va colgando. Ya era raro cuando arrancaron los teléfonos. Ver gente haciendo por la calle. Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Todo bien, sí, hablando por la calle. Eso es boludo. Pasamos una pantalla más y está el de manos libres. Que va por la calle diciendo, sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No veo. El loco de las bolsas de bigotes que anda por la peatonal. Hace 20 años que viene hablando solo. Me se molió Tita Medellín. No vi, nadie dice nada. Y no anticipó. Y después está, está haciendo una reunión, está un tipo con manos libres y está diciendo, no, sí, no, ¿viste? Me voy a barrer así. Sí, la verdad que le rompió el... Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cerra para un costado. Porque no quiere que lo venga a hablar. Y está hablando así. Y está el peor. Que es la última categoría para mí, la más deligrante. Merece morir todo. Discúlpeme si soy un poco facho, pero nací en Mar del Plata. Meni facho, ¿ok? El de la Estel. Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, ¿comprás? Sí, te compro. ¿Qué es esto? ¿No quiere un teléfono? Así se habla. Sí, sí, yo muy compado. Sí, sí, compra. Así hablo. Sí, 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 compra. No te escucho. Y como para ir cerrando un desastre en contra de celulares. ¿Alguien puso un celular cerca de una computadora? Dos minutos antes de que acione el teléfono empieza la cámara de... Alguien que no me diga que esa radiación que alarga el teléfono no me hace mal la cabeza. ¿Está? Sí, es así. Eso es así. Estás así. Se cae la pantalla. Se te cuelga la máquina. Es impresionante. Eso es verdad. Es radiación. No me digas que no hace mal eso. Y encima ahora las minas compran esa boludez que cuelga acá. Que cuando te llama se prende la luz. ¿Vieron eso? Es un detector de cáncer. Chicos, eso es una cosa. Es así. Uh. Hola, ¿cómo estás? Sí. Me quedan dos años a los humos. Chicos, pongámanos media pila como dicen OK. OK. Por favor, no me van a calentar. No, quería decir eso porque estoy en contra del mismo celular. Porque aparte me quedé sin batería. Y aparte eso. Todos tienen teléfono. Nadie tiene carga, muchachos. Si queremos pasar de pantalla. Pongámosle diez pesos. Cinco tipos. Bueno, nos llamamos, ¿no? A mí no me llaman el locutor. A mí no me llaman el diapá. Ah, no, no. Le mando un mensaje. Me estoy poniendo. Y no te pude contestar. Cada vez más cosas. Cada vez más cosas. Y más cosas. Cada vez estamos menos impublicados. Y ni me hablan de internet y del chat. Porque me tienen las bolas llenas. Ni me hablan de internet. Fanáticos de internet. Boludos. Boludos internet. Vayan a sacar una casilla en mail. Me obligaron a venir a sacar una casilla en mail hace cinco años. ¿Sabes dónde la saqué? En Wall. ¿Se acuerdan de Wall? ¿Se acuerdan de Juan Castro? La promocionaba Juan Castro. Que decía Wall. Decía. Todos los argentinos tienen derecho a tener una casilla. Y ponía la mano y estaba la delicia. Así que mi primera casilla de mail. ¿Eh? Mi primera casilla de mail fue por la empresa que patrocinaba Juan Castro. Después se cayó. O lo tiraron o se tiró. Entonces. Decidí. Decidí irme a otro lado. Y sacaron una casilla de Hotmail. Todo el mundo tiene Hotmail. Voy a un ciber. No entiendo absolutamente nada. Empezó a tiquitiquitiquitiqui. Y la primera patada que te da internet. Acá a la altura del pecho. A la altura, digamos, de la dignidad. Pablo Vasco, mi nombre. Me presento por si no me conocen. Pablo Vasco. RobaJotmail.com Todos los goludos tienen nombre. Yo no. Pablo Vasco. A lo sumo, Pablo Vasco veintiséis. Puede ser que ya veinticinco tipo con mi nombre. ¿Cómo puede ser? Yo estoy solo. Mi madre me dijo. ¡Sos único! O sea, cuando voy a sacar el documento no me ponen Pablo Vasco veintiséis. ¡Soy un papa! Claro. ¿Qué es eso? Le mandé un mail. A Pablo Vasco. RobaJotmail.com. ¡Hijo de puta! ¿Cómo me contestó? Claro, quiero saber quién tiene mi nombre y la sacó primero. Es así. Bueno. Entonces, ¿qué es? P, J, Vasco, Guión, Vasco... ¡Ah! ¿Y esas direcciones? Dame tu dirección. Sí. A, L, L, Guión, Bajo, X, Guión, Medio, S, 22... No. Cada otro cachotito. Fui a una inmobiliaria a hacer una transacción. Tipo de inmobiliaria. Muy muy capo, chavón. Quiero comprar una casa. Digamos, estoy trabajando duro, hombre, durante estos últimos dos años, para juntar un poquito de plata y comprarle un arma. Asaltar un bondi. Pegarla contra un cajero automático. Sacar 30 mil pesos. Comprar cocaína. Cortarla con el resto del cajero. Venderla y comprar una casa. Y entonces, entonces, voy a la inmobiliaria y el tipo estuvo muy formado. Me dice, mirá, esta es la mejor inmobiliaria de mano de plata. Dame tu garantía, qué sé yo. Mirá, dame tu documento. Le voy a hacer una fotocopia, porque estamos haciendo un papel muy importante. Mirá, letra de agua, tiene papeles, el contrato va a ser impresionante. Nunca te vamos a sacar. Bueno, perfecto. Por eso vine acá. Le doy el documento. Le voy a sacar una fotocopia. Me dice, va. Tarda 20 minutos. ¿Por qué? ¿Quieres hacer una fotocopia? Me parece municipal. Y vine y me dice, mira, negro, este documento es falso. No puedo hacer falso. Me dice, mirá, mirá, tu foto acá parece que es pelado, negro y arrugado. Tiene barba. Digo, esa es la huella de quitarme. Yo ahí empecé a dudar. Digo, este tipo. Me dice, bueno, no importa. Yo hago las cosas. Te firmo la garantía, bla, bla, bla. Me dice, mirá, me podes llamar al celular, a mi número fijo, a mi diper o te doy mi casilla de mail. Ah, bueno. Decime, un abogado. Me ha llegado un tipo de pinta de garca, abogado, inmobiliaria. Digo, ¿cuál es tu casilla? Me dice, anotá, locoporlapaja69.com. Loco por la paja 69. Oye, que este chabón se fue con mi foto a sacar la fotocopia. Se locó. Está lleno. Está lleno. Si mal, ¿qué pasa? Fue un kiosco el otro día. En tribunales. Viene un abogado. Estaba atendiendo. Me dice, una coca cola. Sí, ¿cómo no? Le digo. Perdón, una pajita. Sí, pégame la cara en el pecho. Salí corriente a dos cuadras y me di cuenta que llevaba el kiosco puesto. Y yo no lo acuerdo. Pero no, quería decirles eso. Después tenés que hacer menos la clave, la contraseña. Es un desastre. Te pregunta preferida. Te dice, ¿cuál es tu mascota preferida? Yo no tengo mascota. Tuve que comprar un conejo. Pongátele el hombre. Vuelva a seguir llevando el formulario. Me dice, el del locutorio que sabe. Me dice, negro es la mascota preferida. Tenés que tener más de una. Y luego, un iguana. Le puse al lado el mismo nombre porque no tengo memoria. Y primero yo pensé que internet era algo muy copado porque me conocía y me da de mente. Porque si hay algo más pedorro que sacar una casilla de mail es decirle a todo el mundo que tenés casilla de mail. Es como el que dice, hoy es mi cumpleaños, chicos. No me saludan, soy un pobre boludo. Tengo casilla. Peisco, Tabasco, Guión Vasco, 32, afa, campeón, arroba, campeón. entonces yo pensé que ya sacando la casilla ya salía todo el mundo porque primero cuando saco la casilla recibo un mail que me ofrece agrandar el pene yo digo bueno me conoces me llega otro mail diciéndome que tienen unas pastillas que incrementan en un 300% mi eyaculación ustedes la recibieron también y la pregunta es que no gracias, tengo miedo vivo en un monoambiente entonces no me interesa no me interesa lo de internet es una complicación la gente que piensa que conversa por chat ah bien, no ustedes no están conversando con la gente cuando chatean a los humos están tipeando hoy estuve hablando con Carla ¿si? ¿qué estuviste? no en el chat, no lo estuviste hablando estuviste chateando un diálogo de sordo hola si, y aparte se está escribiendo para la mierda y otra cosa dígame en que conversación que no sea con un recluso del gorda o de la U15 de Batán yo mando la vibración del negro que rompe la guitarra que hace... ¿a dónde meto ese? ¿dónde meto el chancho que baila? en serio en serio el beso lo mando el chancho que baila no te lo mando no puede ser y así perdí a mi nombre así perdí a mi chateando porque aparte las minas creen las minas creen que hablan como las minas creen ¿saben por qué no se ven más reality shows? primero que la gente quería ver como vivía otra persona porque al radio de este show me tienen acá porque dicen estoy saliendo estoy cruzando la esquina mirá, mi hermana está saliendo mirá cruzó la esquina es así ya la gente no mira televisión porque es así pero lo que les quiero es decir estaba chateando con mi novio mi novio me pregunta ¿vas a venir a casa? yo le digo no sé sinceramente no sabía respuesta a vos te pasa algo ¿por qué? no sé la manera en que me lo decís no me voy a perder a mi novia por esa boludez le quiero mandar el icono del corazón me equivoco y le mando el icono de la pizza mi novia me dice ¿qué me querés decir con eso? ¿que soy fría? no no y le quise armar un dibujito de esos que se hacen caguían de locos con la P y me salió un tipo de granza no se lo fue pero así que amigos no van a ir sin eso internet no sirve absolutamente para nada eh y no sean tan tan pero tan fanático internet porque no se termina entendiendo absolutamente nada sino hoy a la mañana nos estaba todo el consorcio reunido abajo en el departamento cuando yo me estaba por ir y le digo ¿qué pasó? ¿qué pasó? no el portero ¿qué pasó? si volvó salió un boludo y dijo bueno reseteéelo no 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 gracias